En este vídeo vamos a preparar unas ricas gomitas con chamoy para el día de san valentín, de una forma fácil y rápida. Ocupamos una gelatina sabor fresa o el sabor que ustedes prefieran. Chamoy, chile en polvo tajín y chile en polvo miguelito. Voy a medir media taza de agua caliente, la ponemos en un recipiente, agrego la gelatina, revolviendo para que se disuelva perfectamente. Ya que se disolvió la gelatina, voy a medir un cuarto de taza de chamoy y agregamos a la gelatina. Voy a utilizar el chamoy que ustedes prefieran, yo utilizo esta marca porque es la que encuentro aquí en mi ciudad. Agregamos de una a dos cucharadas de tajín, yo voy a poner una nada más porque no la quiero así como que muy saladita, pero si ustedes quieren poder poner más cantidad. Revolvemos para que se disuelvan perfectamente todos los ingredientes y llenamos los moldecitos. Yo estoy utilizando moldes de silicón, los engrasee con un poquito de aceite para que sea más fácil de moldar. Vamos a esperar de 2 a 4 horas a que cuajen fuera del refrigerador. No es necesario meterlas al refrigerador, pero si quieren pueden hacerlo. Yo las dejé 4 horas, pero si las pueden dejar un poquito más sería perfecto. También las podemos hacer un día antes y dejarlas toda la noche. Para desmoldar es muy fácil, solo despegamos un poquito de las paredes y empujamos y salen bien fácilmente. Podemos dejarlas así, pero si queremos darle un toquecito de dulcecito con picocito, le vamos a poner del chile miguelito. Vamos a poner un poco del chile miguelito en un cartecito pequeñito y le vamos a pasar las gomitas por el chile con polvo. Yo le pongo miguelito porque este es más dulcecito, también podrían poner tajín, pero a mí me parece que ya es demasiado salado. Utilicé una parte de las gomitas para hacer unas brochetas. Y así de esta forma fácil y rápido ya tenemos estas ricas gomitas con chamoy. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.